El albergue Balvanus está en Celaya, a 28 kilómetros de Santander, alberga un restaurante y ofrece conexión wifi gratuita. El albergue Balvanus se encuentra a 31 kilómetros de Santillana del Mar, a 30 kilómetros de Suances y a 24 kilómetros del aeropuerto de Santander. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.